Muy buenas a todos chavales, aquí es Painfury y como estáis viendo en un nuevo vídeo de GTA V Vengo a traeros información de la vieja escuela que tanto os está gustando últimamente Fury, gracias por la información, me dejáis los comentarios Fury grandes, Fury era el mejor Muchísimas gracias a todos por dejar unos comentarios grandes Unos comentarios que al youtuber nos hacen felices del trabajo que traemos al canal, ¿vale? En la descripción tendréis mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram Y también tendréis una página de juegos para comprar juegos de PC, ¿vale? Con el código descuento, Painfury, tendréis un descuento bastante bueno Deciros también que si no te has suscrito al canal te suscribas, pero vengo a traer ya la información Antes que nada, gracias por compartir el vídeo si te ha gustado, ¿vale? Vamos a ver si llegamos a esos 1500 likes que podemos llegar tranquilamente Voy a traer información sobre el casino Muchos de vosotros estáis esperando el DLC para poder jugar al casino, para poder hacer apuestas Pues bueno, no será un DLC lo que traerá el casino, serán dos DLCs La información que voy a traer, yo siempre traigo información, ¿vale? La información que voy a traer es de un usuario premium ¿Por qué digo que es un usuario premium? Porque creo que tiene que tener un familiar o alguien cercano trabajando para Rockstar Porque todo lo que él dice, después aparece Como estáis viendo en pantalla, dice El casino viene con DLC single player junto a algunos nuevos minijuegos y actividades Contendrá dos DLCs de acuerdo a las actualizaciones anteriores de codificación A partir de la codificación puedo ver que va a ser masiva ¿Qué quiere decir? Vamos a tener un DLC, dice que es single player, ¿vale? Modo campaña Pero después nos lo va a explicar que va a hacer en modo campaña y en modo multijugador Va a tener nuevos minijuegos y nuevas actividades Contendrán dos DLCs de acuerdo a las actualizaciones anteriores de codificación Y también nos dice que los archivos han sido modificados en este último DLC que han metido Han sido los archivos modificados del casino Así que ahora tenemos el interior Al parecer lo han modificado También tenemos nuevos minijuegos dentro del juego En los archivos del juego ya han metido nuevos minijuegos Que os voy a decir ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener el DLC casino muy próximamente, ¿vale? Y van a hacer en dos partes Así que chavales, tenemos nuevo contenido próximamente ¿Cuándo va a salir Fury? Pues no lo sabemos todavía No nos han dicho FESHA Pero que sí vamos a tener un nuevo DLC Y será del casino con dos partes Voy a traer ahora otra imagen Que después de preguntarle Pero va a hacer solamente en single player En modo campaña Él nos va a decir ahora que no, ¿vale? Que será para modo campaña y multijugador Como vais a ver ahora en pantalla Os voy a traer la información Y le preguntan ¿Va a hacer solamente en modo campaña? Y dice El casino va a llegar tanto a modo campaña Como a multijugador, ¿vale? De acuerdo con la 1.13 actualización de codificación Habrá tres nuevos minijuegos Blackjack, Poker y Slot, ¿vale? Habrá tres nuevos minijuegos Blackjack, Poker y Slot En realidad el casino Se encontró en una secuencia de modificación En los comandos relacionados con la línea Llamado AM-MP-Property-Int Que serían los interiores, ¿vale? Y bajo ese nombre Está todo lo relacionado con esa línea de comando Que sería lo del casino, ¿vale? Él ha entrado en ese nombre Y ha encontrado todo lo que conlleva A las actividades A los nuevos minijuegos Que será en dos DLCs Y toda la información que hemos visto Durante el vídeo, ¿vale? Así que chavales Esto no es confirmado por Rockstar Siempre me gusta decir Que no es confirmado Porque no es confirmado por Rockstar Pero sí Ya sabéis que se filtran Muchísimos archivos del juego Ya sabéis que Rockstar Antes de meter un DLC Siempre mete archivos del juego ¿Vale? En anteriores actualizaciones Y al parecer Dentro de estos De esta actualización anterior Han metido lo que son Archivos del juego del casino, ¿vale? Que va a tener por ahora Tres minijuegos Blackjack, Poker y el Slot, ¿vale? Que habrá también Single Player y Multijugador Lo tendremos en modo campaña Y en modo multijugador Para jugar con nuestros amigos Y que también vamos a tener Dos DLCs dentro del DLC de casinos Es decir Será DLC Casino 1 DLC Casino 2 O como le llamen, ¿vale? Por ahora se llama AM-MP-Property-Int Que será de interiores, ¿vale? Propiedades de interiores Que todavía no sabemos De qué serán los dos DLCs Pero sí que vamos a tenerlos Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por compartir el vídeo Gracias a todos por estar un día más en el canal Espero que os haya gustado el vídeo Porque ya sabéis, ¿vale? Yo estoy deseando De que me metan en el casino Ya sabéis que se recorren muchos rumores De que habrá un DLC De que habrá otro Por ahora este No sabemos cuándo va a hacer Pero sí sabemos Que lo vamos a tener Dentro de muy poco Y lo mejor Que serán en dos partes ¿Vale? Un saludo a todos Muchísimas gracias por estar ahí un día más Espero que os haya ido el día muy, muy bien Espero que la próxima semana Sea muy buena para todos vosotros Mañana nuevo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!